Vamos a hacer lactobacillus. ¿Eso es para qué se usa? ¿Qué? Vamos a hacerlo y ya le digo. Para hacer lactobacillus, ayer hablábamos de dónde se encuentran los lactobacillus. La leche. La leche. ¿Dónde más? Yogur. Suero. ¿Dónde más? En la saliva. En la hierba. En la saliva. ¿Por qué en la saliva? No sé. No me acuerdo que así era. ¿Dónde más la encontramos? En el pasto, ¿no? Claro, en los pastos. Ah, sí, en el pasto. Y ya se les olvidó, ¿verdad? El banano tiene plátano o en la hoja y muchos lactobacillus. Claro, si no se le ha aplicado químico. Si tiene químico, ya ahí no va a haber nada. Si es natural, entonces nosotros hacemos esto con hoja de banano o plátano. Y aquí hay mucho. Mucho. Todos tienen. Bien, entonces aquí están los lactobacillus. Entonces, para que tengan una idea, son 5 kilos de hojas bien picadas. Para hacer 200 litros, 5 kilos de hojas bien picadas. Un galón de leche. Un galón de leche. Un galón de melaza. 100 gramos de roca fosfórica. 100 gramos de sulfato de magnesio. Y completamos con microorganismos. ¿Cuál es la función del sulfato de magnesio? Igual. Ah, perdón. Y tres cuechazos. Tres cuechazos. Tres cuechazos. Perdón. Tres cuechazos. ¿Cuál es la función? Es para que se reproduzcan los lactobacillus. Ese es el alimento para los lactobacillus. Entonces tenemos los lactobacillus de la leche, tenemos los de la hoja y tenemos los de los fechazos. Los fechazos. Bien, echamos las hojas. ¿Tres escupetajos? Tres. ¿Son tres escupetajos? ¿Eso? ¡Ah! ¡Eso tiene que haber salido! Bien, pongámosla acá en el centro. A ver, echamos ese. Sí. Ah, ¿cómo se hace esto también? Sí, sí. Vamos a la hoja primero. La hoja primero, vos. Leche. ¿Los más? Hay, ¿qué le haces? Tres. Tres. Tres... Tres. una mujer, venga fechazo venga, venga fechazo una mujer que pone un fechazo aquí mi hija vamos hija bien bien recuerden recuerden que y ese tiene mambe entonces va a quedar bien, recuerden que por ejemplo Perú o sea, muchos grupos indígenas que hacen sus chichas que las pasan primero por la boca por los lactobacilos ¿me entiendes? por los lactobacilos el medio de reproducción de lactobacilos por eso la roca fosfórica es el sulfato magnesico ¿me entiendes? estos lactobacilos son diferentes los de la leche de las hojas como los de las coco nosotros en la boca tenemos muchos lactobacilos magnesio magnesio roca fosfórico ahora hay que probar que le pude que le pude este lo podemos sí al agua lo podemos echamos agua la manguera ya Ya, arrimamos la manguera y lo empezamos con nosotros. Bien, hemos hecho tres prácticas. ¿Lo ven Dificio? Disciplina, ¿no? Este, a partir del día 6, ya puedo aplicarlo y lo aplicamos al 30% en hortaliza y en frutales al 50%. 30% en hortaliza y 50% en frutales. Se completa con agua y se usa para controlar patógenos. Se usa para controlar patógenos. Se usa para controlar patógenos. Patógenos se aplican foliados. El patógenos se aplican foliados. El patógenos se aplican foliados. Cada cuanto se puede aplicar. Cuando hay problema. El patógenos se aplican foliados. El patógenos se aplican foliados. Es como un complemento al M5. Si, bueno, vamos a hacer todo y después les digo que se mezcle y que no se mezcle. ¿Está bien? Ah, ok. Ya eso lo vamos a ver al final. Recuerde que estoy reproduciendo tres tipos de lactobacilos diferentes. El de la leche, el de las hojas y el de nosotros. Esto controla insectos. Este es el de la saliva. Para control de insectos número uno. Es como un hongo. Trabaja como un hongo en como patógenos. El de la saliva. Por ejemplo para la hechiza. Número uno para el suelo. La aplicación al suelo se aplica al cien por ciento. No se dilute. Tengo una duda. Ahorita nos dijiste en la fórmula inicial de este lactobacilos que se complementaba con M. Y ahorita acaban su peso con agua. Agua no clorada. 20 litros de microorganismos y se completa con agua no clorada. Vamos. Seleccion 20 litros de microorganismos. ¿Listo? 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 Esta preparación se utiliza a partir del día seis. Y no se puede guardar más de un mes. Dos de microorganismos. No se puede guardar. Gracias por ver el video.